Bueno, bueno, bueno chicos, seáis todo el mundo, bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy os traigo un nuevo servidor con mods para Minecraft 1.16.5 llamado Royal War y como bien podréis estar viendo por ahí en su séptima temporada porque sí, este server tiene varias temporadas y cada cierto tiempo, pues bueno, las va cambiando, ¿no? Lo lógico, porque cuando ya llega un momento que está súper chetado, el server está destrozado y tal más vale cambiarlo y empezar una nueva temporada con nuevos mods y tal que seguir con el mismo, ¿no? Pero bueno, ya hay cada quien que haga lo que más prefiera con su server y para eso estáis ustedes para elegir en el que más os guste jugar. Lo que sí os tengo que decir es que este server tiene un montonazo de mods muy, muy chulos, ¿vale? Y también tengo que recordaros que no hace falta que instaléis Optifine puesto que tiene otro mod parecido que hace la misma funcionalidad, ¿vale? Mejorando los FPS, agregando un zoom y tal y el Optifine aquí lo único que haría sería causar incompatibilidades así que no lo instaléis, chicos. Bueno, chicos, una cosa que es muy conveniente que miréis es esta tablita de aquí, ¿vale? La razón por la cual os pueden mutear, la razón por la cual podéis ir a la cárcel, porque sí podéis ir a la cárcel, la razón por la cual os pueden meter un tembam, ¿vale? Y la razón de bam. Así que tener mucho cuidado y echarle un vistazo a todo esto, que ojito, ¿eh? Mucho ojito. Y pues bueno, si os lo estáis preguntando, vais a tener absolutamente toda la información para acceder a Royal World aquí abajito. Tanto la IP como el pub de mods como el server de Discord de dicho servidor. Así que a qué estáis esperando. Aquí, pues bueno, yo creo que es bastante previsible lo que vamos a encontrar, pero es como una especie de tienda, ¿no? De mercadito donde vamos a poder comprar un montón de cosas. Fijaos, del mod Vampiris, del Industrial, del Astral Sorcery, del Blood Magic, Economía, ¿vale? Menas de protecciones, del Botania, del Artifact. Vamos a encontrar también un NPC que es para vender cosas. Fijaos, yo puedo recolectar Iron y puedo venderlo pues por monedas del server, ¿no? Que serían estas. Yo ahora mismo tengo una moneda de bronce que bueno, algo es algo, ¿vale? Aquí vemos un NPC con cosas difíciles de conseguir, ¿vale? Mayoritariamente, pues bueno, de mods. De Level Craft o de la Plin Energy del Botania, en fin. Y compra varias. Aquí podemos comprar spawn de animales, Ender Pearl, en fin. Cosillas distintas. Tema mods, chicos, que sé que es algo que os interesa un montón. Pues bien, vamos a echarle un vistazo porque la verdad tenemos para dar y regalar. Fijaos, el Witchery. O sea, tenemos el mod del Witchery que se ha vuelto a hacer para la 1.16.5. Cosa que me ha agradado un montón. Tenemos el Vampiris. Vampiris, ok. Bueno, esto sigue siendo todo del Vampiris. Vale, tenemos el Upgrade Netherite. Upgrade Netherite. Sí, el Upgrade Aquatic, mod de agua que la verdad me encanta. Por favor, actualizarlo a la 1.18, 1.19, que lo necesito, de verdad. Tenemos también por aquí, ¿qué más? El de Abyss. Uh, esto es una nueva dimensión, ¿eh? Cuidadito con esa dimensión. De Undergarden, otra dimensión muy, muy guapa. Que la verdad nunca le he sacado una review a este mod, no sé por qué. Porque tiene pinta de estar muy guapo, pero bueno, ya se verá. Igual se la saco. En fin, seguimos que nos desviamos del tema. Tenemos el Twilight Forest, otra dimensión más, ¿vale? De este bosque crepuscular que tanto nos gusta y que tan famoso es entre la comunidad, ¿no? Es uno de los primeros mods de dimensiones que existe, si no me equivoco. Tenemos el Graver Yard. El Subterrane Wilderness, que van a poner más piedras y tal en el subsuelo. El Sophisticated Backpack. El Storage Drower, ¿vale? Mod de mochila de almacenamiento. Refined Storage. ¿Qué más? Vibram Journeys. Este mod está muy bien, la verdad. Ambienta la mar de bien el mundo, ¿vale? Tenemos también por aquí All the Bions You Will Go. Un mod de video más que no podía faltar. All the Bions You Will Go, ¿ok? All Cool Things. Mod que nunca lo he probado, pero que tiene mucha pinta de estar chulo. Nature Expansion, este me encanta. Mystical World, muy chulo también, la verdad. Vale, Mystical World. Mystical Agriculture. Mutant Mall. Vamos a encontrar criaturas mutantes, chicos. Moose Wrong Quest. Vale, este mod no es muy conocido, pero está bastante guay, ¿eh? No os quiero hacer mucho spoiler, pero me gustaría que lo vivieras aquí dentro del server. Tenemos el Minecraft Furniture también, ¿qué más? Ostras, el Mozilla Mobs, no puede faltar, obviamente. Immersive Engineering también, ¿ok? Tenemos Forbidden Arcanus. ¡Guau, qué guapo, tío! Industrial Contractions, Farmer Delight, Mod de comida. Es que hay de todo, lo estáis viendo, ¿no? Hay absolutamente de todos los mods. Tenemos el Evil Craft. ¿Qué más? ¿Qué más? Dawn of Time. Duny Expansion. Bueno, este mola una barbaridad, la verdad. No sé si se ha actualizado. Igual sí, ¿eh? Igual sí se ha actualizado. El Duny Expansion, que agregaba un montón de criaturas extrañas. Ya le echaré un vistazo después. Cultural Delight, también. Coral Stone, Boton, Compressive. Ok, el Hechisel, nuestro amigo Hechisel, no puede faltar, ¿vale? Fijaos todos los bloques que tiene el Hechisel. Botania por aquí. Botania por aquí. Botania por aquí. Tararararara. Veterem. Igual me he saltado algún mod, pero ya os digo, suelo hacer esto rapidito para que lo echéis un vistazo y que tampoco sea muy pesado. La verdad. Veternether. El Atoon 2, otro mod de dimensiones, ¿vale? Atoon 2. El Aquaculture, he visto por ahí. Applied Energetic, ¿vale? Le damos... Pa, 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 pa. Me estoy cargando el ratón, ¿eh? De spawnearlo ahí, tela de fuerte. Spamearlo, sería, ¿no? Es que a veces me confundo con la palabra spawnear y spamear. Applied Energetic 2. A ver, este es el Alex Mod. Muy bien. Y bueno, en principio ya os habría acabado, ¿vale? Luego también tenemos mods básicos como el del minimapa y tal. Pero bueno, os podéis hacer una pequeñita idea de todo lo que tenemos. Vale, chicos. Acabo de encontrar al lado del spawn este portal que parece que me va a llevar a una dimensión de wardens y cosas así. No sé si cruzarla, ¿eh? Porque igual me revienta. La verdad, no tengo armadura. Simplemente tengo una simple espada de piedra. El lado bueno es que me tienta mucho entrar. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Me dais un pedazo de like y entramos? Yo creo que sí, ¿no? Venga, dejadme vuestra suerte en modo de likes. Yo sí se la voy a jugar. Espero no morir. Ejem, no me habéis dejado like, ¿verdad? Todo el mundo. Ay, Dios mío. Entro en esa dimensión. Sé que no habéis visto nada. Yo tampoco. Ha sido entrar y me ha matado un... ¿Qué, tío? Un soul guard de nivel 1, tío. Bueno, no entréis en esa dimensión de momento, chicos. Porque, la verdad, no merece la pena. Y lo único que vais a hacer es convertiros en fantasmitas. Así que, ahora, encima, por hacer un poquito el tonto, voy a tener que empezar desde cero, haciéndose de noche y coger cositas, la verdad. Fijaos, es que me lleva esto ya dentro de la dimensión. Pues nada, a ver si puedo coger maderisca. Igual en modo fantasma no puedo, ¿no? Ah, sí. Igual sí. Un regalito. Me ha dado un poco de polvo, que la verdad no sirve para nada. Necesito comida, madera... ¿Y qué es lo que estoy escuchando? Mira, comida. Igual. ¡Oh! ¿Qué es? Esto es del Dany expansion, ¿no? Este. Mundane slime. Bueno, bueno, el mundane slime que me revienta. Bueno, 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 bueno. Vámonos, vámonos. Ya lo que me faltaba. Un slime que me revienta, tío. Que me revienta. Al agua salta, Jesús, salta. Sé que es de noche. No sé dónde me voy a meter, chicos. Ayuda. Estoy muy perdido. Estoy muy perdido. Madera. Madera como sea. Al menos hazte una espada a mi arma. Que sin espada la vida es más complicada. Ahí está. Pues nada. Tenemos para una espada, ¿no? Y al poder ser un piquito me vendría de escándalo. Mira, vamos a hacer esto. Voy a hacerme un piquito de madera y rápidamente me hago una espada de piedra. Creo que esto es piedra, aunque sea todo tipo de piedra. Espero que me deje fabricar, la verdad, algo. O igual no, ¿os imagináis? Es que estoy viendo que igual no se hace nada con este tipo de piedra. A ver. Marble, nada. Joder. No sirve para nada esto. Estos cacharros, pues nada. Fuera. Ah, que me caigo aquí. Pues nada. Vale, esta piedra sí que sí, ¿no? Esta piedra sí que sí, por favor. Ahí está. Cogemos piedrecica. La que podamos. Yo creo que para una espada y un pico me conformo, ¿eh? Porque con eso puedo sobrevivir la noche. Creo. La mesita de crafteo que la he dejado por ahí. Vale. Vamos a buscarla. No sé si es mejor un hacha, que también me ayuda a coger más madera. O. Me cago en la leche, tío. Me cago en todo lo que se menea. Nunca mejor dicho que los Slides se menean. Y bueno, chicos. Tras mi sucesión de muertes donde no he conseguido nada. Voy a ir dejando el vídeo por aquí. Volveré siendo más fuerte. Espero que os haya gustado el Cerebre y que, por supuesto, lo disfrutéis un montón con vuestros amigos o con quien queráis. Y ya sabéis, dejadme un like, suscribíos al canal, activad la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!